Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en Traveler Rest y bueno, estamos en un nuevo episodio, estamos en el episodio número 3 creo que he puesto bien el título, sí, episodio número 3 y vamos a continuar con nuestra, espérate que se me ha ido con nuestra taberna, la verdad, la taberna del paraíso, ya sabéis referencia a la granja del paraíso de Stardew Valley y vamos a continuar, lo dicho, si queréis ver, siempre os recuerdo los episodios en directo, pues abajo en la descripción está tanto el canal de disco como el canal de Twitch, que si me seguís por ahí pues lo podéis ver por allí y la verdad que podemos interactuar y podemos hacer cosillas así medio guay, ¿vale? Mierda, he hecho una lager sin gusto ninguno, la verdad me van a dar una caca, mosto suave, vamos a hacer esta, ¿vale? No tenemos, ¿qué no tenemos? No tenemos cubos de agua, ¿vale? y entonces si no tenemos cubos de agua no puedo hacer nada aquí guay, pues vamos a tirarle ostras, ¿cómo tengo todo esto, tú? vale, vamos a soltar cosas el último episodio estuvimos decorando un montón lo que viene siendo la taberna mira qué bonita ha quedado mira qué grande, ya tenemos bastantes mesas y lo que necesito ya es gente que trabaje para nosotros, ¿eh? esto no, pero esto sí vale, esto por aquí ah, tenemos una lager aquí, ¿y tú? o sea, cervezas tenemos, no tenemos nada de cerveza, ¿eh? así que habrá que ir sacando ahora y después vale, vamos a salir fuera un momentito vamos a recoger el agua y vamos a poner a hacer lo que nos quedaba con el agua y ahora ya miramos a ver los pedidos y todo eso que no me acuerdo porque hace varios días que no jugamos y no me acuerdo eh, sigo grabando un segundo, ¿eh? esto es paranoia vale, ahora sí eh, no hemos pedido nada no hemos pedido nada increíble tenemos cuatro de dinero pero no hemos pedido nada y está guay eh, no hay suficiente de esto le metemos más de esto ¿qué le pasa? ahora se había quedado un poco como bugeado no sé si era el juego o era mi teclado que no reaccionaba bien vale, vamos a poner más de esto por aquí vamos a recoger creo que esto se puede recoger ya no lo sé vamos a mirar y si no podemos cultivar más eh no no esto sí vale, centeno tenemos ahora ¿qué más cultivos tenemos por aquí? tenemos más centeno vamos a poner más centeno por aquí que creo que no hace falta ya agrandaremos lo que vienen siendo las plantaciones ¿vale? ahora mismo estamos bien así y lo vamos haciendo poquito a poco eh necesitamos mucha madera ahora mismo también que madera íbamos escaso el juego como lo escucháis flojito ¿verdad? a ver un segundo ahora debería escucharse mucho mejor el juego para vosotros que antes lo he tenido que bajar en el Stardew y eso cada juego tiene un volumen diferente vamos a picar un poquito de piedra que nos hará falta para un futuro así que cogemos y picamos y ahora nos ponemos a abrir rápidamente y a seguir ganando billetes vamos a hacer un pedido grande de suministro supongo que lo haré seguimos trabajando por aquí vamos a coger más carbón carbón vamos súper bien tenemos un montón de carbón la verdad lo que nos vamos también es de madera pero bueno a ver si nos dan semillas y si no pues compramos nosotros semillas o compramos las cosas y listo ¿vale? si no nos dan más madera pues o compramos nosotros las semillas de árboles o compramos nosotros las cosas que se tenga que hacer con madera y listo no pasa nada por eso no sé cuántos episodios durará la serie ¿vale? vamos por el episodio 3 vamos bastante bien vamos bastante avanzado la verdad vale pillamos todo esto vamos a coger más más hierro por si acaso no hiciese falta en un futuro que no lo sé y para las 12 más o menos quiero tener la taberna abierta y y seguir avanzando porque ya lo que nos queda es ir avanzando aquí ¿vale? en lo que viene siendo en puntitos de estos vale no hace falta ok aquí que se desbloquea pescado pollo asado carne asada cerdo asado cebada tostada vamos a pillar este tenemos un montón de puntos tú vamos a pillar este este vamos a tenerlo ya todos los primeros porque estaría feo no no tenerlos y de esto que me haría falta jarra de metal antorcha argamasa horno jarra de metal antorcha molinillo molinillo trabajo con metal sencillo vamos a pillar esto forjado uva de forjado carbón y esto mesa baja armario inmobiliario vaya eso no nos hace falta hierba cultivo de eneldo cultivo de menta cultivo de perejil vale esto es para los tees cultivo de col cultivo de coliflor cultivo de judías verde cultivo de limón pues pillamos este es que tenemos un montón de puntos yo no sé por qué no teníamos esto ya hecho ahora sí que podemos pillar lo que viene siendo el T ah no tenemos vale no pasa nada ya lo seguiremos mirando vale seguiremos desbloqueando bueno tenía un montón de puntos ahí y no me había dado cuenta vale guay ahora habrá que mirar a ver cuántas cosas podemos hacer qué recetas tenemos esto se mira así a ver recetas misiones tecnología aquí aquí tenemos todas las recetas que podemos hacer vale así que podemos cebada tostada pan de hace falta levadura de pan que no tenemos levadura de pan podemos comprar carne pollo pescado levadura de pan harina de centeno que ya tenemos el centeno sembrado y hemos recogido pero vamos a pedir vale pues mira vamos a pedir lo primero levadura de pan que no está aquí no sé por qué no está aquí azúcar no nos hace falta ahora mismo carne de cerdo no nos hace falta que tenemos 6 o sea vamos a comprar así más o menos 10 más vamos a comprar más tú por qué no me lo pone mejor esto wow ahora tenemos semillas de patatas wow wow semillas de repollo vamos a comprar 10 de cada de ajo pillamos 10 de cebolla todo esto ya pues así nos vamos teniendo semillas de centeno que no no hemos quedado sin ellas semillas de lúpulos semillas de manzana de manzana semillas hola estos no son árboles semillas de patatas pero madre mía semillas de menta semillas de pera mirad todas las que hay semillas de tomillo y todas nos harán falta para recetas semillas de salvia de té de romero hemos comprado de puerro y ya está vale y también nos faltan las carnes las carnes y el pescado que quiero buscarlo pollo quiero comprar bastante pollo que el pollo no lo podemos conseguir si no es comprándolo ¿no? vamos a comprar bien de pollo hacemos bastante pescado también vamos a hacer mucho pescado seguramente que se venda muy bien así que vamos a comprar bastante bien de pescado levadura de pan para ir haciendo el pan de esto también vamos a comprar unas cuantas ahí como 30 ternera cruda también nos van a ir muy bien y nos compramos otras 20 de esta yo que sé es que estamos muy bien de dinero o sea podemos comprar un montón de cosas y creo que ya está ¿no? podemos comprar algo de decoración podemos comprar algo de decoración una alfombra no sé si tenemos sí, sí, sí tenemos alfombra alfombra roja alfombra alfombra peluda elegante 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 vamos a comprar una alfombra roja elegante a ver cuánto sube de comodidad sube 13 de comodidad tú y alfombrilla para barra esto está guay y ya está hacemos el pedido y nos vamos para adentro vale hemos pedido un montón de cosas vamos a hacer un montonazo de cosas también voy a fabricar un cofre para tenerlo fuera ¿vale? porque no no es normal todo lo que tenemos no hay suficiente combustible ¿cuánto combustible ahí hombre? no está listo aún vale harina de centeno vamos a seguir haciendo para hacer pan vale todo esto hasta que no llegue el pedido mira podemos hacer cerdo asado vamos a meterle un poquito de pepinillo al cerdo después le podremos meter lechuga cebolla y todo eso vamos a coger lo que viene siendo el cofre recoger a la Q vale y me lo voy a llevar fuera ¿vale? porque esto el cofre este lo vamos a poner aquí afuera para sembrar ¿vale? aquí vamos a poner todo lo que van a ser semillas porque todo esto a partir de aquí todo esto para arriba y todo esto va a ser nuestro huerto ¿vale? vamos a hacer un huerto enorme lo dejamos aquí el cofre a ver cuántos huecos tiene abrir tiene un montón de huecos perfecto todo lo que sean semillas lo dejamos por ahí después van a venir un montón más de semillas entonces tenemos bien está muy bien un cofre de esos ahí vamos a seguir haciendo aquí un poquito más de piedra el tema de la construcción también podríamos dejar madera y todo eso por aquí no sé si he hecho bien en meter tanto carbón ahí porque no sé si lo voy a gastar pero más cubos necesito de agua me mola me mola me encanta este juego me está molando muchísimo vale son las 11 y 25 vamos a abrir la taberna ya sigue que sí y seguimos y seguimos aquí haciendo cositas mira ya se ha hecho esto entonces ahora vamos a hacer más cebada tostada cebada tostada no sé para qué es la cebada tostada bueno la dejamos haciéndose ya también y le damos a abrir y vamos a coger lo que viene siendo cervezas de esta vale bueno debería haber comprado posavasos y esas cosillas pero bueno ya lo hacemos en el siguiente pedido ya habéis tirado cosas en serio voy eh vamos a dejar esto creo que tenemos carne por aquí eh ordenamos el heredete ordenamos esto vale tenemos bastante bueno bastante cerveza cerveza es lo que menos tenemos es verdad que es lo que más tarda en hacerse muy bien mira ya han pido la carne ya que está puesta la piden ah espérate que quiere de esta ¿no picha? el gato creo que está enfadado con nosotros vale hay que limpiarle la mesa a esta gente madre de tu pedido entregado vale no han entregado todo pero ahora mismo como que me pilla con las manos un poquito lo que viene siendo ocupada eh vale voy a limpiarle la mesa ahora se van a poner a ensuciarse todas terminamos de sacar todas las cervezas de aquí es un juego relax vale es un juego de administrar tranquilamente pero tienes un momento de tener la verdad quitamos esto quitamos esto de aquí quitamos aquí obviamente toda la cerveza por aquí lista listo esto vale y vamos a ir a limpiar mesas y todo esto voy eh vale esta estaba a punto de ensuciarse le limpiamos esta también a estas muchachos pues super bien la verdad estamos ganando bastante dinero yo creo que si no a ver si me fijo a ver a cuánto se está vendiendo la carne la carne se está vendiendo a 1,88 1,88 la cerveza es lo que más da eh se vende a tres y pico eh la cerveza voy a limpiar la mesa otra vez que mesa si se acababa de poner sucia ¿no? ya se estaban quejando madre mía la gente aquí la presencia a menos 10 que teníamos no tenemos tantas cositas que susto mi perro está soñando y está como ladrando no sé si se escucha gala ven toma ya deja de soñar vale tenemos que ir a por la cerveza y tenemos que ir a limpiar mesas ya pone otra cerveza allí a hacer ¿qué hora es? no sé qué hora es eh ahí limpia limpia qué guay cómo se ve la carne cómo se ve todo ¿eh? y ahora tenemos pescado y todo ahora podremos hacer un montón de cosas más voy a poner a hacer otra de esto de esto y de esto vamos ahora seguiremos haciendo más cosillas pero es que de momento me están pidiendo cosas y se estarán ensuciando las mesas también eh no no hay mesas sucias son casi las 5 tengo que saber cómo limpia este sitio pozo ahora hemos hecho una lager normal sin nada pero bueno lo que queremos es subir rápidamente de reputación así que lo que nos hace falta es tener esto abierto ¿vale? esto abierto para subir la reputación ya sin poder tener a otra persona aquí trabajando para nosotros o conseguir otras cositas y y que sea mucho más ameno esto porque ahora mismo esto es que nos podemos entretener nosotros cultivando o que nosotros solo estemos en barra dando de comer yo que sé algo así ¿sabes? voy eh señores voy que limpiar y atender como que las dos cosas a la vez me cuesta un poquito vale lo tenemos hecho ok sigo sacando cervezas para en el momento que me la vayan a pedir ya estar lista voy eh un segundito que aquí la reputación no hombre no te enfades voy eh voy a pegarte un palazo en la cabeza como no te calmes ¿te calmas? ¿no? bueno pues para palazo en la cabeza y para afuera chaval a ver eh no hay que limpiar muchas cosas pues cosa mía sigue sigue ya está es que no me lo creo tío se levanta uno y tira una y tiran 10 cosas y ahora las mesas se ensuciarán eh hay que encender la chimenea ya mismo que limpio menos mal por menos uno que lo agradece voy otro que está mosqueado venga si no te calmas ya sabes vale voy a poner eh la chimenea seguimos sacando cervezas aquí no se para que después no me digan que no me lo creo limpiamos un poquito para aquí voy a limpiarle la mesa a esta gente y os atiendo eh un segundo o alguien atendiendo yo que sé lo que se necesita de otra persona seguro 100% porque está atendiendo está limpiando mesas ir a la cocina todo eso es imposible y no hay una taberna muy grande quitamos esto vale y ya lo ponemos todo aquí ahí vale tenemos bastantes cervezas comidas también voy a poner más comida lo que pasa es que ahora mismo comida como que no tenemos nada más mejor que hacer pero bueno pues el pedido todavía no lo he podido recoger vale voy rápidamente para arriba un segundito tenemos comida por aquí esto por aquí esto por aquí eh podemos hacer este podemos hacer de este podemos hacer eh vamos a hacer gachas de esta directo mismo ven como gachas no gachas de esta no con eso no con esto voy vamos a limpiar un poquito por aquí otro que se ha mosqueado un segundo que lo voy a echar no te vas a ganar ostras como pasa el tío ese por ahí voy eh madre mía tú y yo venía de este juego a relajarme a disfrutar de lo que viene siendo un juego relajado tranquilito administrar tu taberna que no debe ser muy difícil un segundito que voy todos para afuera vamos te limpio la mesa ya es que como pasen un segundo con la mesa sucia la reputación te baja un montón voy eh un poquito de relax voy a limpiar una mesa así rápido hasta que no tengamos otra persona trabajando para nosotros no voy a no voy a poner más mesa porque es que si no es imposible que si no es imposible vale no sé lo que nos queda para vender a ver que no que nos queda para vender nos queda poquito ya eh así que ya se van a tener que yendo que yo tengo que cocinar para mañana ahora me tengo que poner a cocinar tú como un lobo 5 a las 12 damos de mano mira a ver si se ha hecho ya la cerveza ya se ha hecho otra cerveza voy a poner a hacer más cerveza eh de esta y le metemos de este de este de este la cerveza si que la voy poniendo ya porque tarda un montón en hacerse voy a limpiar las mesas eh no me vaya y empezar a decir nada que estoy limpiando oye esta mesa necesita que que la limpie ya ya está limpio limpiamos esta mesa voy a pinchar un barrilo un segundo ok madre como vamos de dinero vamos a conseguir cuatro monedas de oro no lo sé cuando consigamos cuatro monedas de oro nos vamos vale le doy a la última voy a limpiar para que la reputación ahora suba bien bueno tengo que limpiar allí limpiar aquí voy vale ya tenemos cuatro monedas así que vendemos esta y cerramos dejamos a esta persona estas dos personas por aquí y a este ya que ha venido por aquí vamos a limpiar y vamos a ir haciendo comida vale limpiar la mesa para que ahora nos dé buena reputación por lo menos los que están aquí sentados yo creo que subimos nivel 5 perfecto perfecto miren tu caja de correos escoba mágica como escoba mágica que vamos a ir montando una escoba o como una escoba mágica nivel 5 la leche vamos a ver lo que es la escoba mágica esa antes que nada tengo que limpiar todo este desastre que no es poco voy a apagar el fuego también uff que estrés chaval vamos a ver aquí no lo tengo aquí escoba mágica una escoba mágica que mantiene tu suelo limpio ostras que va a limpiar por mi vale ya no me cabe más nada pero voy a soltar todo lo que viene siendo en la cosecha todo esto vale ahora ya lo ordenamos la escoba mágica la escoba mágica la vamos a poner ahora los cubos de agua que lo voy a llenar madre mía tú vale no sé lo que nos hará falta pedir voy a mirar rápidamente a ver si nos hace falta algo lupus tenemos 50 56 levadura de ale de estas sí que necesitamos la levadura es que no la podemos hacer nosotros sin que tenemos ya 25 por ahí y otras 25 por aquí para seguir haciendo cervezas que más nos queda carne cruda tenemos cebada cebada tenemos muy poca está sembrada pero la cebada la necesitamos para todo así que pedimos 30 y levadura de pan tenemos 30 vamos bien el pescado crudo ahora mismo lo voy a recoger vale y ahora sí que nos dice lo que tenemos y lo que no tenemos vale tenemos 20 tenemos 20 20 ok podemos comprar tomates hasta que tengamos para todo pero bueno ahora mismo vamos bien voy a comprarme un cofre grande un cofre grande o vaya de cuerda taburete mesita de noche mira una mesita de noche esto sube de comodidad sí sube de comodidad mesa baja banco de trabajo esto lo podemos hacer nosotros y no lo tenemos que comprar pero bueno vale ahora mismo no vamos a comprar más nada lo he comprado no he comprado nada soy tonto no he comprado nada vale necesitamos levadura de ley vamos a repetirlo otra vez porque soy subnormal vale perdón perdón por el retrasito pero es que soy así no no tengo otra manera de ser la verdad es que este juego de verdad esto que no se guarde la compra esta es una mierda se ha comprado unas 30 esto es barato que más hemos dicho levadura de pan tenemos esto teníamos podemos comprar unos cuantos tomates vamos a comprar unos cuantos tomates por tener tomates 20 y carne cruda tenemos té tenemos no no tenemos pero vaya no nos hace falta ahora mismo y de semillas tenemos de todas zanahorias ahora hay zanahorias para plantar bueno vamos a coger 20 de estas 20 de zanahorias bien bien hecho vale pues me voy a comprar un cofre grande para lo que viene siendo las cosas ¿no? lo que no sé vamos a pedirlo lo que no sé es si yo si pongo el cofre aquí arriba tengo que estar cogiendo lo que viene siendo todo para ir haciendo cosas seguramente ¿no? esto que no le parte de nada vamos a hacer pescado asado ostras no, no se ha hecho vale vamos a hacer pescado asado he hecho bien en comprar tomate de esto tampoco le puede faltar aquí moto oscuro no podemos hacer hacemos de la suave hacemos harina de centeno y solo las doy 10 vale pues lo tenemos todo ¿no? más o menos vamos a poner a decorar las cuatro cosas que hemos comprado de decoración esto que es importante y algo más que hayamos comprado de decoración tenemos ahí cervezas para poner aquí la tenemos aquí ah no vale no tenemos para pinchar ¿no? no para pinchar no para dejarlo aquí todo vale ahora sí guay vamos a poner las cuatro cosas de estas de decoración que tenemos esto es una alfombra de barra pues no sé dónde la voy a poner la verdad por ahí mismo rotar rotar y no sé dónde la voy a poner mierda no sé lo que ha pasado creo que me he quedado dormido ahí guardar vale los cubos de agua creo que no lo hemos repuesto así que pan de cebada pollo asado pan de centeno vamos a hacer un pan de centeno con calabacín de esta oscura misma vamos a hacer un poquito de no tenemos agua vale voy a poner agua rápidamente y hacemos más harina de trigo haciendo harina de trigo no sé cómo vamos con los puntos aquí voy a mirarlo rápidamente vale aquí no tenemos nada para desbloquear en recetas tampoco en tecnología tecnología ya tenemos más para desbloquear iluminación vale vamos a comprar esto y vamos a comprar el tecno vamos a empezar a ct ahí lo tenemos vale y ahora tengo que terminar de poner esto esto ahí mismo ¿no? ahí mismo vale entonces esto nos va a mantener el suelo limpio ¿no? a ver la B aquí vale pues ahora sí que sí voy a poner otra velita por aquí y ya está ahora pediremos vela las velas ¿dónde se puede buscar? no se puede buscar ¿no? ah sí vela ahí está vamos a comprar unas cuantas velas vamos eh ahora ha llegado todo el pedido vale esto lo dejamos por aquí madre mía todo lo que tenemos en el inventario tú eh agárrate pollito que tenemos un montón de cositas eh ¿qué podemos hacer? vale cosas de la cocina las podemos dejar en la cocina lo que pasa es que no sé ¿qué tal me va a ir esto aquí? vale la B le damos a inventario vale si yo pongo todo esto aquí esto no me lo va a recoger directamente ¿verdad? ni de coña ¿verdad? sería lo suyo pero no me lo va a recoger ni de coñísima ¿verdad? o sí oh que sí que sí que sí que sí oh que bien chaval otra vez eh tengo que comprar carne asada vamos a echarle tomate que guapo tú que bien super bien vamos a hacer de esta super bien lo celebro como si vaya como si fuese la vida misma es que tú debes ese inventario a ver este cuidado y afuera también podré hacer otro cofre y y poder tener tener las cosas de los materiales fuera tú que guay vale pues vamos a prepararnos con bastante comida bastante cerveza vamos a sacar antes de empezar el servicio hoy no me va a dar tiempo a coger lo que viene siendo el el carbón ¿no? o abrimos un poco más tarde y ya está no pasa nada vale quitamos esto quitamos esto y ya está metemos todo esto aquí guay y lo que vamos a hacer es ir afuera a llenar los cubitos y a coger los minerales que me van a hacer falta que va a ser el carbón como como poco el carbón hay que cogerlo siempre ¿vale? porque todas las máquinas de allí arriba necesitan carbón entonces si las tenemos a full funcionando necesitamos que estén todo el rato funcionando entonces eso ¿cuánto llevamos de directo del traveler? no me acuerdo bueno no pasa nada estaremos hasta las 3 más o menos ¿vale? para que os hagáis una idea vamos a mirar a ver si hay algo hecho todo esto está hecho no suelto esto que guapo tío me gusta mucho vale a ver si tuviésemos tiempo algún día de agrandar todo esto pero mira vamos a poner por ejemplo vamos a poner el ajo vamos a poner manzana menta vamos a poner patatas zanaperas por ejemplo y vamos a poner yo que sé algo más puerros repollo vamos a poner todo eso ¿vale? todo lo que podamos poner ahí vamos a poner estas primeras como crecen todas al mismo tiempo y sin ninguna que no es como Stardew que cada una tiene su fecha de salida aquí da igual pues lo sembramos todo y así no vamos perdiendo el tiempo ya os digo agrandaré esto enorme ¿vale? lo haré enorme pero ahora mismo con esto vamos bien voy a poner de esto de centeno que creo que es importante o patatas vamos a poner patatas patatas por aquí patatas patatas vale pues ya está estas son las que hemos plantado ¿dónde están mis semillas? aquí vale vale pues esas son las que hemos plantado después compraremos muchas más y lo que vamos a hacer es esto lo podemos guardar ya sabemos que en el cofre y podemos seguir haciendo comida y lo tenemos todo venga vamos para adentro y vamos a abrir lo que viene siendo la taberna ¿vale? vamos a probar esa escoba que tiene que ser la leche vamos a seguir poniendo más comida a hacer vamos a poner a hacer yo que sé un pollo asado venga pollo asado esta vez vamos a echarle un tomatito y un poquito de maíz y venga para adentro abrimos todo esto y hacemos pa 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 que guapo que guapo que las cosas te las cojan de los cofres eso estaría muy bien en el estadio por ejemplo también vamos a hacer oscuro no hay suficiente de esto darle caña al combustible y vamos a hacer centeno vale pues vamos a abrir vale vamos a abrir abierto vamos a meter lo que viene siendo la comida por aquí ahora iré a por más comida tenemos ahí bastante comida ahora mismo mucha comida tenemos paz tenemos de todo vaya que estamos abiertos vale es que ya tenemos más es que de estos puntos se ganan rápido se ganan muy rápido no sé cuál queremos pero podemos hacer si queremos yo que sé por poner por ahí desbloqueando hay que desbloquearlos todos de todas formas y vamos a ver cómo funciona la escoba esa a ver si limpio también la mesa o solo el suelo no lo sé I don't know vale pues esto no lo limpia solo limpiará el suelo lo que viene siendo el suelo hay que comprar más posavasos porque hace que las mesas se ensucien más tarde un segundito que voy a recoger comida por aquí y vamos a hacer más arna asada pescado asado vamos a hacer más pescado con tomatito ya la gacha un poquito van a pasar de moda ya se va a venir comida un poquito más elaborada más más rica es que la gente aquí mete una bulla lleva dos minutos con te has calmado si no te calma lo siguiente es un palazo mire 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 como funciona la escoba esa ostia chaval que guapo la alfombra esa la tengo que mover tengo que ponerlo mejor mire 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 vale ya tenemos la primera ayuda bien vamos a limpiar mesas ya que estamos por aquí vamos a limpiar esta mesa también que guapo la escoba tú hombre ahora mucho mejor no hay que estar preocupándose del suelo todo lo que sea quitarnos preocupaciones va a ser lo suyo solo nos falta contratar a alguien que esté aquí limpiando las mesas y nosotros aquí detrás de la barra o que esté haciendo lo que nosotros estamos haciendo limpiar las mesas y detrás de la barra y nosotros cocinando cultivando etcétera etcétera y echando a gente a palazo eso ya me creía yo vale a ver si subimos al nivel 6 no sé si nos dará tiempo son las 2 y 20 las 6 de la tarde vamos bien no hemos recolectado mucho dinero por ahora pero también es que llevamos poco tiempo abierto que nos queda por vender vale nos quedan unas cuantas cosillas todavía hay que encender la chimenea vamos a darle la chimenea que no sé cuánta más leña nos queda nos queda leña todavía ahí para dar y regalar y voy a ir por más comida y voy a poner más comida vale pero antes tengo que limpiar las mesas que guay como se ven los platos ahí con su tomatito con su carne está súper chulo tú ya estabas cansado te ves siempre sopa y y gachas a ver ahora algo un poquito más elaborado ¿sabes? y se ve mucho mejor tío no sé si son rentables o no yo pienso que sí pero vaya no hay suficiente combustible no suficiente agua hago la leche voy eh voy a limpiarlo en la mesa un segundito también el agua también está siendo un poco coñazo a lo mejor me compro 20 cubos de agua para no tener que estar yendo en el servicio vale voy a ir a por agua rápidamente ahora que está todo limpio recién limpiado y todo y ahora después pillaré cubos o lo hacemos nosotros también voy a limpiar toda la mesa a ti también y ya voy ya os atiendo un segundo ya estoy si no os mosquéis venga y sin vuestra cerveza no os vais a quedar ahí estamos vale ahora sí que sí podemos seguir poniendo a funcionar esto vamos a hacer de esta oscura pum 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 harina de centeno hacemos más comida vamos a hacer otro pollo asado con tomatito listo wow están todas las mesas sucias increíble bueno todas nos dos es un juegazo es un juegazo tengo que ordenarlo todo vale la alfombra esa está ahí porque me he desmayado me he desmayado y se me ha ido la cabeza pero por lo demás está todo bien y tengo que comprar mucho más decoración ponerlo más bonito vale pero poquito a poco 360 360 la cerveza es que la cerveza se vende súper bien y la escoba esta mágica está súper guapa pues lo que nosotros más tardábamos era en limpiar el suelo en realidad pero es de lo que menos se queja la gente limpiar el suelo nos podría haber dado el trapo mágico la verdad en vez de en vez de la escoba es si llegamos antes de terminar el episodio es si llegamos al nivel 6 y a ver lo que se desbloquea porque ya hemos desbloqueado la escoba lo siguiente podrá ser a lo mejor contratar una persona porque ganamos 238 si hay una persona más la escoba ya nosotros podemos estar cultivando podemos abrir la taberna a partir de las 8 de la mañana o por ahí nada más despertar podemos abrir la taberna y que esté trabajando ¿sabes? y sacar un montón de dinero porque nosotros hemos abierto a partir del mediodía entonces claro se gana un poquito menos es verdad que habrá que estar haciendo mucha comida y mucha cerveza pero bueno voy a estar yo encargado de estar haciendo todo el rato comida y cerveza a tope entonces yo creo que va a ir bien lo que necesitamos son más vamos a ver que ponemos sopa mira salchicha vamos a hacer salchicha de carne y de esto vamos a ponerlo a hacer claro cuanto más avanzado sea creo que más dinero nos darán ¿no? vale la mesa de ahí abajo y ahora se pondrá toda sucia ¿no? vamos a ir limpiando mesas ¿qué hora es? un poquito más ganamos tres de oro y doy última el inventario ¿cómo lo llevamos? tenemos cerveza aquí ¿no? para poner vamos a sacar cervecitas por aquí y que guay ahí va la escobita pum 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 y lo limpia fácil y sencillo y para toda la familia mira toma justamente estoy sacando cervecitas de esta cerveza cerveza que se habrán quedado ya sin cerveza entonces por eso están pidiendo esta nada más ¿no? porque ya no hay otro tipo de cerveza ¿se pueden poner todas las mesas al mismo tiempo sucia? ¿se puede pedir que todas se pongan al mismo tiempo? increíble ah perfecto es que no hay cerveza ya ya lo que tenemos es eso vale cerveza es que siempre son más lentas la comida se hace muy rápida más cerveza por aquí sacamos el barril de ahí ah ya hemos superado vamos a pegar la última para que pida este y nos vamos pum 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 última que habrá que pedir cositas ¿no? a lo mejor no sé como no habremos quedado de carne y esas cosas lo guay que ahora nos tenemos que entretener en limpiar nosotros para limpiar la escoba por nosotros y listo a ver si se va el tío este ya perfecto vale seguimos haciendo más comida para que por lo menos la comida que no nos falte ¿vale? vamos a ir haciendo más comidita por aquí cebada por aquí más mosto de este pálido harina de trigo y esto que siga trabajando vale una vez que tengamos eso hecho ahora tenemos que ir a por más por más agua voy a guardar las cosas por aquí vale esa la vale ¿qué tenemos? tenemos un montón de comida pero no tenemos cerveza es que la cerveza es lo más complicado ¿vale? porque es lo que más tarda en hacerse pero bueno vamos a ir comprando vamos a comprar a ver ¿qué más podemos comprar? de esta levadura ¿no tenemos levadura de lager? tienes y de esta no me pone que tengamos ¿no? vamos a comprar de esta ¿qué más podemos comprar? a ver más cultivar de esto a ver podemos comprar cebolla aunque hemos plantado levadura de pan tenemos cebolla no tenemos nada vamos a comprar son muy baratas las cebollas comprar un montón lo guay es que lo podemos tener allí tranquilamente la carne no la podemos conseguir de otra manera vamos a comprar azúcar que no sé para qué servirá pero teniendo ya un cofre allí ya podemos tener diferentes cosillas y lo podemos ir haciendo tranquilamente si si es que yo lo vi cuando salió hace un montón he visto algún vídeo así insuerto y es verdad que se veía como el culo pero como el culo el juego y ahora mira como se ve es que es otro juego diferente vamos a comprar te ¿no? y empezamos a hacer te la miel nada levadura de pan tenemos huevo podemos comprar a 20 centimos cosas de animales es que no podemos hacerla nosotros leche vamos a comprar también todo esto después va al cofrecito y ya está no pasa nada más fresa más huevo más de todo mantequilla mantequilla no hemos comprado ¿no? pero mantequilla es que es muy cara tú mira mira igual pollo crudo tenemos pero compramos unos cuantos y ya está ¿vale? le damos a pedir y lo que vamos a hacer nosotros es mirar esto no está hecho ¿vale? ¿qué hora es? son las dos ¿no? sí son las dos vale pues vamos a ir adentro y vamos a seguir haciendo comida vamos a hacer toda la comida que podamos y así la tenemos hecha tenemos los cubos de agua no hemos pedido velas espero que no me quede sin muchas velas esperemos vale la comida se está haciendo quiero dejar otra comida hecha antes de ir a dormir aquí está por lo menos una comidita más siempre viene bien ¿vale? vaso de té lo que no tengo es té vale ya se está trayendo el té lo que más tarda en hacerse es una hora y media una hora una hora una hora una hora toda una hora menos las salchichas estas pues salchicha vamos a hacer vamos a hacer salchichas de ternera no es que mira lo que te sube y vale dos la ternera esto vale dos vale dos salchicha carne o verdura si le meto esto 55 vamos a meterle ostras si le metes carne no te merece la pena eh porque tú que a ver si me da tiempo a meter otra cerveza que que se vende a uno y pico y la carne a mi me cuesta dos por ejemplo no se cuantas salchichas me dan por cierto a lo mejor si que me merece la pena ¿no? esto cuanto le queda voy a desmayar otra vez vamos a dormir quería meter otra mira justo me habéis dado tiempo ¿eh? me da tiempo aunque me desmaye que si nos ahorramos ese tramo y vamos con otra cervecita ya hecha mucho que mejor tú o casi hecha vale tenemos bastantes puntos vale no hemos desmayado no pasa nada no pasa absolutamente nada el paraíso aceptamos guardamos es que mira se termina ¿sabes? ah pero nos despertamos más tarde ok vale 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 ya sé cuál es el punto negativo de de levantarte de acostarte más más tarde vale vale ahora ahora lo estoy entendiendo de este y hacemos de de esta un montón por aquí hacemos harina de cebada harina de esta misma vamos a recoger pedidos rápido y vamos a abrir porque todo esto es para cocinar no hemos comprado nada podríamos coger y picar el carbón que hay aquí abajo os digo el carbón super super importante porque todas las máquinas de arriba van con carbón y el juego ha cambiado muchísimo si lo jugaste en la beta el juego ha cambiado demasiado ah mira no ha dado una maceta de esta vamos a poner la maceta por aquí ok y y y y yo creo que ya está a ver si se puede recoger algo de aquí de aquí nada vale mañana intentaremos levantarnos temprano y así poder hacer otras cositas vamos a plantar lo que viene siendo el ajo por ejemplo vamos a plantar ajo vale dejamos el ajo plantado y a ver si podemos agrandar esto mañana vale hemos talado hemos picado venga pues vamos para adentro y voy a a a a guardarlo todo aquí vale que cómodo es esto esto es super cómodo que se pueda guardar todo aquí además podemos tener esto no podemos tener todos los cofres que queramos pienso yo entonces ahí estamos mira tenemos dos cervezas para pinchar tenemos bastantes cosillas ahora vamos a seguir haciendo más esto le metemos más fuego vamos a hacer más pan de cebada de esta le metemos un poquito de cebolla y un poquito de de tomate al pan y listo listo metemos el pollo este también y ahora aquí le metemos esta y aquí esto de esto no tenemos nada no vale podemos abrir ya podemos mirar algunos puntillos de experiencia de experiencia a ver vale esto por aquí y le vamos a abrir y va a ser el último día que vayamos a jugar a lo mejor jugamos un día más a lo mejor jugamos un día más no sé si me dará tiempo pero yo creo que sí venga quitamos todo esto hay gente que ya empieza a pedir cervezas ahí la tenéis todas las cervecitas todo esto guay ahí va mi escoba mágica a recogerlo todo así que también chulo vamos a ver tenemos más puntos de mosto pálido vale que esto nos desbloquea más cositas vale pues vamos desbloqueando más más de estas más cervezas que nos van a ir desbloqueando más cositas y y no solo están esas cervezas por hacer vale yo lo que quiero es tener agua para poder hacer un ah bueno esto no necesita agua pues le metemos un poquito de tomate y de cebolla ¿no? voy eh un segundito ostras que ahora tenemos más tú vale vale ahora tenemos combinaciones tú de eso se complica la cosa se va a ir complicando un poquito la cosa que bien se ve la carne que guay en los choricillos por ahí ya es otra cosa no siempre la la gacha y la sopa gachas y sopa gacha y sopa nada más ¿qué pasa gato? voy a llenarte el agua ahora voy a llenarle sin cubo de agua ah que gasta un cubo de agua el puto gato me cago en todo chaval pensaba que por lo menos el agua del gato yo que sé que te la rellenaban gratis hasta esto hasta eso te cuesta ir a coger el agua tú espérate que se le ha ensuciado la mesa esta gente voy a ir para afuera a coger agua es que sin agua no hacemos nada un segundo esperad vale le ponemos el agua al puto gato que si no se mosquea que si que si que voy que voy un segundo que ya un segundo voy a limpiarla no me digan nada 88 de reputación no está nada mal 80 y pico mejores comidas mejores cosas la reputación irá subiendo llenamos esto y ahora lo esperáis que voy a hacer más comida comida vamos a hacer pescado asado le vamos a meter el tomate el maíz y la cebolla todo eso para dentro para de esta necesitamos más martelada clara de esta ok que triste un pan con calabacín es tristísimo lo que estoy vendiendo hay una comida que es muy triste de vender pero bueno esto debería de haberse quedado allí pero ahora me he venido con esto encima no recogemos esto voy para arriba que la comida estará lista no todavía no pues esto sí harina de esta la comida está lista voy un segundo vamos a meter tostada de esta no sé para qué son la cebada tostada para qué servirá vale para qué servirá eso que tenemos pescado vale son las seis ya mismo hay que encender el fueguito pero bueno ahora mismo vamos bien la cerveza está lista voy a poner otra cerveza y voy chavales de esta que tenemos un montón le podemos meter fresa a la cerveza increíble mosto oscuro cuál le hace falta la clara y la malteada vale ahora lo sé y ya la próxima lo hago la malteada y la clara vale vamos a limpiar la mesa pum 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 vale ponemos comida no hemos recogido ah vale ahora nos van a pedir la cerveza esa porque es la única cerveza que hay me ha gastado toda la cerveza es increíble tío es que no te da tiempo a fabricar tanta cerveza como para vender la cerveza tarda mucho en procesarse es que no sé si se pueden comprar el doble de máquinas de cada lo suyo sería que pudiese tener el doble de maquinaria pero claro sería el doble de carbón sería el doble de material no lo sé y tampoco no estamos haciendo un restaurante estamos haciendo una tabernita tranquilita que limpio mi trabajo me lleva y a la escoba díselo que no se da vuelta la tía barril vacío nos llevamos esto esto lo desortamos por ahí ay dios mío ahora eso está sucio esto por aquí ¿qué hora es? son las 8 tú ¿qué hace frío? vale ha sido un poquillo liada esa del frío pero bueno no pasa nada no creo que lo hayan notado mucho ¿no? se le pone la mesa sucia y al instante están diciendo por favor que alguien limpie la mesa yo creo que llegaremos al nivel 6 ¿no? hoy un momento de relax también se está a punto de ponerse sucia así que voy arriba un momentito a coger más comida y a poner a hacer comida carne asada con tomate y cebolla hace falta de la clara y me falta y me falta un cubo de agua ¿verdad? vale me falta un cubo de agua pero de esto sí que lo podemos tener lo mismo ¿alguien se ha mosqueado? voy vale voy a ir limpiando mesas por aquí y eso que ya no ya no cocino con agua porque antes hacía la sopa hacía la gacha que todo eso necesitaba agua y ahora ya hago carne hago pescado que no necesita otra vez tú que pesado ya está si es que a la segunda ya te tengo que meter pesado el tío por dios estaría guay que te diesen un aviso de cuando termina la maquinaria en plan ha terminado la la cerveza y puedas ir y te salga el mensajito igual que te sale el mensajito de los pedidos por el mensajito de esta lista la comida esta lista la cerveza etc etc de toda la maquinaria y así por lo menos te enteras y sabes cuando estás lista y eso no tienes que ir para nada que da mucho coraje que estás subiendo y ves que no está listo a lo mejor se desbloquea en un futuro pero no lo sé hay que limpiar otra mesa por ahí otra mesa por aquí y que hora es son las 11 a las 12 damos de mano ya el dinero que tengamos ya bueno será y ya está vale porque nos estaremos quedando ya sin munición no sin munición sin reserva aquí más o menos está bien tenemos todavía bastantes cosillas por vender la comida no es ningún problema porque la comida como se hace rápida es fácil el problema es la cerveza se hace muy lento esto ya esto no me ha gustado como ha quedado ahí pero bueno ya iré moviendo ya moveremos las cosas ahora no puedo hacer nada porque no tengo cubos de agua ya está que no además voy a cerrar ya vamos a cerrar ya ya de ya a ver si llegamos a los 4 bueno con eso no vamos a llegar a los 4 voy a limpiar esa mesa de ahí antes que se empiecen a fijar última última ronda limpiamos mesa ya creo que no vamos a llegar al nivel 6 pero vamos a jugar un día más así que sí ahora vamos al nivel 6 listo voy rápidamente a por agua por ahí dejando eso hecho vale vamos a pedir cubos de agua los cubos donde se piden barril 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 cubo 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 de agua vamos a comprar unos cuantos 10 más eso lo pedimos ya y lo tenemos ahí no hemos pedido nada más vale tú ya te encargas escoba de limpiar lo que queda vale vamos allá hemos comprado bastantes cubos de agua para no tener que estar yendo y viniendo muchas veces pescado asado vamos a hacerlo con tomate y cebolla vamos a hacer malteada y de esta no podemos hacerla pero podemos hacer del pálido vale hacemos una una de esta que tenemos un montón vamos a meterle un poquito de fresa ha encarecido bastante pero bueno y le metemos de centeno mismo vale voy a guardar todo esto todo lo que no me haga falta aquí encima que es artículo fabricado en horno cebada tostada pero esto es para comer carne asada no esto es para hacer cosas no ahora mismo no sé para qué sirve más eso entonces lo vamos a dejar ahí vale esto me lo tengo que llevar yo para allá y no me quiero desmayar esta vez no me quiero desmayar porque quiero hacer lo de lo de agrandar un poquito lo que viene siendo los cultivos vale y vamos a mirar que producto podemos comprar y eso y tiene unos detalles muy guapos como por ejemplo eso de que le podamos coger las cosas sin tenerlas en el inventario eso es un detallazo increíble ahora mismo tenemos problemas con los cubos de agua pero ya mañana se van a solucionar los problemas de agua ya porque estoy harto de tener que estar yendo por agua que iba a hacer yo aquí arriba ah mirar a ver lo que tenemos que comprar rápidamente vamos a ver de esta tenemos de esta bueno vamos a comprar unas cuantas más no me quiero quedar sin levadura en ningún momento de todo esto tenemos no sí eso tenemos 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 huevo no lo hemos gastado leche tampoco levadura de pan tampoco hemos hecho mucha pollo pollo no tenemos sí sí tenemos compramos unos cuantos pollos unos cuantos pescados de esto tomate es lo que más hemos gastado y cebolla vamos a comprar algo de vinagre lo que sé cebolla también carne azúcar no no hemos gastado nada presa hemos gastado unas cuantas y ya está pedimos esto mismo vamos a hacer este pedido y ahora hacemos un pedido de decoración vamos a ir decorando un poquito para ir banco de trabajo eso no lo quiero lo que quiero es un poco de decoración y tenerlo bonito lo que no sé qué comprar cuadro decorativo esto el estandarte es tan chulo estante pequeño los estantes lo podemos hacer nosotros para no tener que estar comprando vamos a comprar uno de flores de estas unas hachas de estas y horno de fundición ah bueno tenemos un horno ya y esto que es un libro lleno de letras vale mesa de herrero en el aserradero vale vamos a mirar un momento a ver nuevas nuevos crafteos que haya por aquí ah mira que podemos fabricar más pero y esto como se consigue plancha de hierro horno de fundición a ver ah amigo que podemos hacer de estos vale pues lo vamos a dejar por aquí no vamos a jugar ningún día más porque no me va a dar tiempo son las tres ya me tendría que haber ido ya pero bueno así que guay lo hemos dejado interesante no lo siguiente me está encantando no puedo tener más ganas de jugar no no se pueden tener más ganas de jugar a un juego que yo ahora mismo a este así que estoy hiper enganchado lo único que voy a hacer va a ser lo de las misiones voy a ir desbloqueando más más cositas de esta vamos a coger ya el hidromiel para tenerlo estofado vamos a ir terminando ya ramas por ahí y ya está de esto que de esto tenemos un montón de puntos pero esto también no está listo y la magia tampoco vale así que lo dicho espero que os esté molando como me está molando a mí porque a mí me está encantando me está flipando este juego y si lo queréis ver en directo pues ya sabéis toda la información abajo en la descripción y si no pues también en el canal de discord está toda la información y están los horarios y todo vale así que lo dicho muchas muchas gracias por estar por aquí tanto los que estáis aquí en directo como los que lo estáis viendo en resubido que ha tenido un apoyo enorme en el canal el primer vídeo ha tenido un apoyo enorme increíble eso sí dejad vuestro like que hay muchas reproducciones muchas cositas pero el like os cuesta soltarlo os cuesta soltarlo la verdad que no cuesta dinero por favor así que lo dicho muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo barra directo chao chao